¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Astorga de Campos de Abejas, Rengo, Chile. Adaptación al cambio climático. Conociendo nuevas técnicas de producción agrícola, energías renovables y uso racional del agua es un proyecto de rengolotas.cl. Una idea que busca promover iniciativas de uso racional del agua y de energías renovables, educando en lo concerniente a los desafíos y objetivos de desarrollo sostenible y a las acciones gubernamentales de la Agenda 2030. Con este proyecto rengolotas.cl busca visibilizar, exteriorizar y fomentar a la comunidad de Rengo y sus alrededores de las nuevas técnicas de producción agrícola, características, fortalezas y debilidades propias de los diversos actores agrícolas y de sus actividades sustentables. Les invito a conocer esta iniciativa ingresando a rengolotas.cl o siguiendo sus redes sociales, donde conversaremos con distintas personas relacionadas con nuevas técnicas de producción agrícola, energías renovables y uso racional del agua. Gracias. 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 Gracias.